El 16 de enero anterior arrancaron los trabajos en el cauce del río Quebradas. La maquinaria de la empresa contratada ya está realizando los trabajos. El dique es el punto de captación de acueductos y alcantarillados que permite abastecer de agua potable a los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores. Este lugar se vio afectado en noviembre del 2010, tras una cabeza de agua por el paso del huracán Tomás. El dique se fragmentó. En el lugar se rehabilitará la toma y cuenta con un diseño estructural e hidráulico, pues la intención es contar con un concreto que dé una mayor resistencia, ya que en cualquier momento se podría deteriorar más. Prácticamente se perdió todo lo que es el delantal en la parte inferior. La afectación que se puede dar en este momento es que por un sismo que se genera en la zona o simplemente por una fuerte crecida, prácticamente la estructura que está ahorita se pierde y aquí donde estamos, de hecho, donde estamos en este momento, toda esta parte fallaría. Entonces, Pérez de León se queda sin agua. Esa sería la afectación inmediata. Los trabajos se tienen que hacer en seco, razón por la cual ya se construyó una desviación para el río, que está ubicada al margen izquierdo en una propiedad que pertenece a la institución. El contratista tiene que trabajar en seco, por decirlo así, tiene que hacer excavaciones más profundas de las que hay aquí, el desvío se va a hacer por la margen izquierda y finalmente cuando se termine el proyecto se vuelve a restituir el cauce para que empiece a transitar el agua por el dique. ¿Qué es un dique? Una estructura de concreto que lo que genera es un embalse hacia aguas arriba. En este caso, no tenemos una presa, como se podría ver en el caso de la represa de Cachí, que es una estructura de concreto que retiene el agua. No, en este caso, lo que tenemos es una estructura de concreto que lo retiene agua hacia arriba, es material granular, en este caso, lastre de río, y lo que hace es que el agua, obligar al agua a que pase encima de esa estructura para poder captarla. Entonces, eso es básicamente la comprensión de este dique. De este punto de captación se generan 260 litros por segundo. El dique tendrá que medir 24.8 metros de ancho y 6 metros de altura. La obra se espera que se concluya en cuyo próximo.